En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Como todas las noches, tenemos en nuestro espacio, nuestro invitado. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que ya mismo la conoceremos en el transcurso de esta noche. Vamos a darle la bienvenida también a nuestro compañero Ramiro Narváez, quien toda la noche nos acompaña acá. Bienvenido, buenas noches. Un gusto como siempre, Leonardo, estar acá en el programa, listos para compartir el escenario con nuestras y nuestros invitados que desfilan de lunes a viernes a esta hora de la tarde. En esta ocasión, sin duda, es un jueves de música, un jueves cultural, y por eso tenemos el honor de contar con la presencia de una reconocida cantante ecuatoriana, Carlita Cueva. En esta vez nos acompaña aquí en el programa, así que le vamos a dar la bienvenida. Es un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos cuente un poco de su historia, de su trabajo, de lo que viene haciendo en pro de la cultura, del arte. Bienvenida, Carlita. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Muchísimas gracias por la invitación. Contentísima de estar con ustedes esta noche. Y, pues, bueno, sí, es para comenzar un poco más la noche para contar un poco más acerca de mis inicios. Y, pues, desde ya les invitamos a todas las personas a que se conecten ya a la página, en Facebook, también en todas las plataformas sociales para que puedan ver esta linda entrevista. Muchas gracias, Anselmo. Muchísimas gracias, Ramiro, por la invitación. Estoy contentísima de estar con ustedes esta noche. Y espero que sea al agrado del público también de ustedes, del mío, de todo el país. Así es, Carlita. Bueno, de lleno nos damos cuenta que por su carisma, usted es una dama, una chica, una artista de la provincia del Oro. ¿De qué parte, especialmente, es usted? Cuéntenos un poquito. Se entrecortó un poquito el Internet. Entonces, no le avancé a escuchar la misma parte del Oro. Sí, es cuestión de irnos acoplando con este tema de la tecnología. Le estaba consultando, usted es una mujer muy carismática y su tono, inclusive, nos transporta a la provincia del Oro. Cuéntenos de qué parte, especialmente, de esta hermosa provincia del Ecuador es usted. Bueno, te cuento que, o sea, a ciencia cierta, yo nací en la ciudad de Portobelo, provincia del Oro. Pero soy zarumeña, netamente, porque mi madre de Zaruma, así estuve a un hilito de nacer en Zaruma. Así que me considero zarumeña de nacimiento también. Ajá. Pero vivo en la ciudad de Machado. ¿Y cómo era Carlita a su temprana edad, quizás a sus ocho, diez años? ¿Qué recuerda de su infancia, Carlita? Bueno, te cuento que yo lo que recuerdo de mi infancia es que tuve una madre maravillosa, que tengo una madre maravillosa, que mi mamá siempre me crió con mucho amor, con mucha responsabilidad. Fue una mamá que me tuvo ya un poquito no tan joven. Mi mamá me tuvo a mí a los 36, 37 años. Entonces ya era una mujer madura como para poder tener un hijo a cargo. Y por eso me considero una mujer muy afortunada, porque lo que yo recuerdo de mi infancia es solo felicidad, amor. Mi mamá me complacía en todo, me enseñó a cantar, me hizo una mujer muy luchadora, me hizo una mujer perseverante, me hizo una mujer pilas, porque siempre estuvo inculcándome muchísimos valores. Entonces eso es lo que yo recuerdo desde mi infancia. Y obviamente pues lleno de música, porque mi mamá canta y canta muy lindo. Y pues cuando yo era chiquita, pues ella tocaba la guitarra y me enseñaba a cantar. Y pues la primera canción que yo aprendí a cantar es El aguacate. El aguacate. Bueno, es una de las canciones ícono de los ecuatorianos. Sí, El aguacate. Un pasillo, obviamente. Esa fue la primera canción que yo aprendí a cantar con mi mamita. Y pues ella me cultivó, me incentivó a seguir esta vida que no es fácil, porque la música no es fácil. Pero es lleno, es gratificante. Bueno, y entonces entendemos que fue por ahí que Carla empezó a ir viendo que la música era su camino. Empezó a despertar esa pasión por la música a muy temprana edad. Y luego pues vino el colegio, vino quizá los estudios superiores. Pero, en fin, cuéntenos, ¿cómo fue ese proceso para ir, mientras iba estudiando, iba pensando, y en la música, en ser profesional de la música? Bueno, te cuento que en realidad yo nunca pensé hacer de esto una carrera. Yo pienso hacerlo, pienso hacer de esto... Nos quedamos con el micrófono motiado, Carlita. Pienso hacer de esto una carrera cuando ingreso recién a un programa en el 2016, llamado FAMO, perdón, 2016 no, estoy mal. En el 2010, llamado FAMO Drama, en DC Televisión, que desde ahí también estuve junto con su coterráneo Juan Pablo, a quien le envío un saludo inmenso a Juan Paz, más conocido como José José. Y pues desde ese entonces yo tengo el privilegio de conocerlo y entramos juntos a este reality. Y cuando yo salí del reality, yo llegué a la final del reality. Entonces, ahí decidí yo hacer de esto una carrera musical. ¿Cuántos años tuvo ahí justamente cuando experimentó este reality? Yo tenía... 16 años. Ajá, 16 años. Estaba muy chiquita, pero desde ahí yo dije, no, esto es para mí. ¿Por qué? Porque yo no me imaginé, primero, llegar a un concurso nacional. Segundo, tampoco me imaginé llegar a una final. Y tercero, tampoco me imaginé que me iban a aceptar. Entonces, yo tenía un poco de inseguridad en mí, pero la única que creyó en su momento en mí fue mi madre. Entonces, ajá, entonces en ese momento yo decidí, dije, bueno, no, yo tengo que hacer de esto una carrera musical. Vamos a meter mucha fuerza, mucho... ...inco para poder tener frutos. ¿Cómo se enteró de este concurso, Carla? ¿Y qué tuvo que hacer? ¿Qué pasos, qué requisitos tuvo que reunir para llegar a esto? Bueno, te cuento que yo, en realidad, me enteró del concurso por mi mamá. Mi mamá estaba muy pendiente y ella quería que yo concurse en todo lo que es música. Y me dice, bueno, hijita, hay un casting en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. Y yo le digo, mami, pero a Guayaquil vamos a viajar, ¿tú nunca? Y me dice, sí, tenemos que hacerlo. Viajamos a las 4 de la mañana. Llegamos a las 7 de la mañana a Guayaquil y había una cola inmensa como acerca... O sea, 7 de la mañana ya había como 3,000, 4,000 personas haciendo cola para el reality. Era en el teatro operador de Guayaquil. Y mi mamá, súper pilas, dice, bueno, me voy... ¿Sabes qué? Espérame aquí, ya vengo. Cuando mi mamá coge, se va y viene con un número, que hasta el día de hoy lo recuerdo, ya era el 101. Y me dice, hija, vas a entrar a este reality con este número, tenlo. Y yo digo, mami, ¿cómo lo conseguiste? Yo ya quería renunciar, ya me quería ir. Porque yo decía, no, mamita, mucho sol, mucho calor, ya mucha gente, ya no. ¿Qué me van a coger a mí? Y mi mamá decía, no, tú entras porque entras. Y así fue. Entonces, fue un reality... El casting del reality fue presencial. Presencial, persona a persona, iban cantando, iba a unas clasificaciones. Primero escogieron a 100. Después de los 100, 50. De los 50, 30. Y de los 30, 5. Para ingresar ya al reality que era en 3... Televisión. Y entre los 5 estuve yo. Entonces, ese fue el procedimiento a seguir para poder yo incursionar en el reality. Y usted veía que iba a llegar a la final, pero ¿qué fue quizá lo que no hizo bien? ¿Qué cree que fue lo que impidió de que llegara a la final? No, yo llegué a la final. Estuve en la final. Llegué, ajá, sí, yo estuve en la final. Eran 5 participantes en el reality, pero por cada... Era Quito, Guayaquil, Cuenca. Y Loja también. Entonces, estaban 5, 5, 5 en total. En total entramos como 25 ya al reality, pero 5 en la ciudad de Guayaquil. Entonces, yo ingreso al reality, fue como de unos 8 meses aproximadamente, y llego a la final. Llegué entre los 4 mejores a la final. Pero el inconveniente era que yo no tenía experiencia. Creo que la inexperiencia me pungó una mala pasada en ese entonces, porque decidí cantar Mi Mayor Venganza de la India, una canción muy difícil, ya con una tonalidad estupenda. Y cuando yo veo a tanta gente dentro del teatro, porque la final fue en el teatro Fede de Nador, en vivo, por la señal de TC, veo tanta gente y yo me desconcentré totalmente, porque nunca en mi vida había cantado en un reality, perdón, en un teatro. Entonces, yo me quedé anonadada, viendo tanta gente, y me quedé de la pista, y no entré a tiempo. Ya. Entonces, ese fue el error que llevó a que yo no ganara el reality. Claro, 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 entendemos. Pues, obviamente, en un evento de esa magnitud, y siendo la primera vez, bueno, es entendible, pero yo creo que esto no quedó ahí. Yo creo que cualquiera, cualquier otra persona se hubiera estancado, hubiera dicho, bueno, yo no puedo para esto, no sirvo para esto, pero usted siguió adelante, inclusive participó en otro concurso, tengo entendido, y esto también le dio una gran experiencia, ¿no? Si nos puedes contar. Sí, también estuve la oportunidad enorme de estar dentro de Ecuador Tiene Talento. En el 2014 decidí retomar, y bueno, después del reality de Fondo Drama, decidí terminar mis estudios en el colegio, porque todavía no terminaba, y luego entré a la universidad. Entonces, me tomé como que un tiempo aproximado, y en el 2014 dije, no, vamos a entrar a Ecuador Tiene Talento. Y entramos a Ecuador Tiene Talento, y también llegué a muy buenas instancias. Obviamente, Ecuador Tiene Talento, pues, tenía otra temática. Ahí vendían mucho las historias de las personas que se encontraban dentro del reality. Pero sí, llegamos a una buena instancia. Llegué a una semifinal, y eso es muy bueno. Pasé de manera directa. Tuve muy buena comida de aportes a Talento. Me fue muy bien, y como siempre, agradecida con Dios por las oportunidades que me brindan. Así es, Leonardo. Seguimos conversando con Carla Cueva, una artista muy querida acá en el Ecuador. Ha tenido muchísimo talento. Nos ha venido contando de sus primeros pasos, de cómo llegó a quizá los primeros escenarios, o a los primeros concursos, más que todo lo que fue fama y drama. También Ecuador Tiene Talento. Y, bueno, todo esto ha sido un cúmulo de experiencias que han ido adquiriendo Carlita para ya luego, pues, estar ella en sí, pues, ya en los escenarios. Y quisiéramos que nos cuentes, Carlita, en cuanto ya a tu trabajo mismo artístico, los escenarios que has visitado, en los cuales te has presentado, y cómo te ha acogido la gente a nivel del país. Muy bien, muy bien, Ramiro. Gracias a Dios, muy bien. Siempre me ha ido muy bien. Te cuento que he estado en algunos escenarios. He tenido la oportunidad también de compartir escenario acá en Machala. En el tiempo que se hacían los conciertos gratuitos, estuve junto a Dar Yankee. Animé también. A mí me gusta también la locación. Yo me gusta locutar. Me gusta animar eventos. Y, pues, en ese entonces estuve animando eventos ahí junto a Dar Yankee. Lo presenté. También estuve en el concierto gratuito de Marcosina Solís. Estuve abriendo el concierto de Américo. Bueno, he tenido la oportunidad de estar en grandes escenarios. Entonces, gracias a Dios la gente, he tenido una gran acogida. La gente ha respondido a lo que yo prácticamente hago. A lo que me... Yo soy una artista que hago misión muy variada. O sea, no solo me enfoco en un solo género, sino que sé hacer de todo poquito. Y ahí vamos haciendo algo muy bonito, muy chévere, que a la gente me gusta. Y, bueno, vamos a seguir porque te comento ya que tengo, estoy a punto de sacar mi tema inédito. Bueno, la composición es mía. Se la hizo aquí en Machala, en la provincia del Oro. Y el tema está súper bonito, súper pegajoso. Es un popular colombiano. Ya estoy a punto de sacarlo. Lo estreno el 9 de julio. Ya. ¿Y cómo se llama? Desde la primicia, ustedes. Lo voy a estrenar el 9 de julio a las 9 y media de la noche aproximadamente. Obviamente, vía las redes sociales y de manera presencial aquí en Machala. Ah, pues qué bien. Entonces, nos honraría muchísimo tener esa canción, esa primicia por acá en nuestro programa, Carlita. Y, bueno, de esa parte, ¿no? De la parte de conducir eventos, de ser presentadora, que también, pues eso, nos estamos enterando. ¿Cómo surgió eso? ¿En qué momento viste ese paso? ¿Quién te propuso también esta parte? Bueno, te cuento que en realidad no es que me propusieron, sino que me gustó. Creo que, en realidad, a los artistas les gusta todo este ámbito artístico. No solo locutar, sino bailar. A mí me gusta mucho el arte. Entonces, desde ya me conlleva también a presentar eventos, ser maestra de ceremonia. Entonces, me gusta mucho ese ámbito. Bueno, ¿alguna experiencia que te haya quedado marcado de estas actividades ahí en el escenario? ¿Alguna experiencia? Sí, ¿alguna anécdota que te haya sucedido, más que todo, en esta parte de ser presentadora, de estar conduciendo, de presentar un artista? ¿Alguna cosa? Bueno, en realidad, una anécdota que te puedo contar es en el concierto de Dari Yankee. Yo estaba emocionadísima porque decía, bueno, fue un concierto a nivel nacional que vino mucha gente, inclusive de Perú. Porque era un concierto de Colombia, porque era un concierto totalmente gratuito aquí en la ciudad de Machala. Y yo estaba ansiosa por ver al artista. Yo decía, bueno, lo voy a presentar. Voy a presentar al artista. Voy a ser presentadora del evento oficial. Y para mí era un lujo inmenso estar dentro de ese equipo. Y tuve la oportunidad también de conocer al artista. Entonces, para mí fue excepcional estar dentro. Esas son las anécdotas que me han pasado. Que tengo el privilegio y el gusto de conocer también a los artistas internacionales. Que eso es muy bueno también para mí. Por supuesto que sí. Claro, y de paso que tú vas aprendiendo también. Porque todas esas experiencias uno se va aprendiendo. Y van sirviendo para uno irse fortaleciendo y mejorando nuestro proceso de aprendizaje. Así es, así es. Estamos fortaleciéndonos y aprendiendo. Porque uno de cada evento aprende. Aprendemos mucho. Háblanos de la música que haces. Nos decías que tienes diferentes géneros. Le haces a la baladita, a la cumbia. ¿Qué otros géneros? ¿Y cómo es en sí el espectáculo que tú ofreces y hay al público en escenario? Mira, a mí en lo personal me gusta muchísimo la música nacional. También lo hago. ¿Por qué? Porque me crié escuchando música nacional. Entonces, aparte de que me caracterizo por ser un artista muy nacionalista. Me gusta mucho lo mío. Me dedico también a hacer. Hago cumbia. Hago merengue. Baladas. Es más, últimamente también estuve incursionando en el vallenato. Estuve dentro de un reality que, ahorita les comento. Estuve en un reality y en esa televisión igual. Hace unos meses atrás, o el año pasado, en el mes de octubre. Se llamaba Buscando la Nueva Estrella del Vallenato. Y decidí incursionar. Mira, nunca en mi vida había cantado vallenato. Y te puedo decir que es un género muy difícil. Muy difícil porque el género no conlleva mucha técnica vocal. Pero sí conlleva que tú le pongas mucho sentimiento a la canción. Porque eso es vallenato, puro sentimiento. Y lo realicé, lo hice. Fue la primera vez que en mi vida cantaba vallenato. Y decidí hacerlo. Fue un rato para mí. Qué bien, muy bien. Entonces, ahora ya he practicado mucho más. Lo hago mucho mejor todavía. Sí, y estoy en eso. O sea, siempre trato de brindar un show a la gente muy variado. Hacerlo un poco, baladas, baladas, el recuerdo, boleros, pasillos, vals peruanos. Que me gusta muchísimo la música peruana. Soy fiel fanática de la música peruana. Y pues, también hago parte de nuestra música de todo un poco. A propósito, estuviste también visitando, ¿no? Uno de los lugares del vecino país, en el Perú, ¿no? Sí, estuve en un, estuve, se llaman allá distritos. Estuve dos veces en el distrito San Jacinto, en Perú. Estuve animando, estuve cantando en el evento también. Y es muy bonito salir ya de tu país, sobre todo a países aledaños, como son, por ejemplo, en este caso, que me queda a mí súper cerca, el Perú. Y tener el contacto ya, estuve también en, no recuerdo muy bien el distrito en el que sube, porque estuve también en otro distrito en Perú. Pero me fue excelente, te comento, me fue excelente. Me fue muy bien. Tuve la oportunidad de conocer muchas autoridades allá, que en algún momento me sirvieron porque me volvieron a llevar nuevamente. Entonces, me pagaron muy bien igual. Entonces, eso es el objetivo de salir, sobre todo el objetivo mío como artista es ya salir del país. Bueno, y más que todo, presentarle a la gente en otros países, presentarle a nuestro país, a nuestra cultura, porque tú llevas ese mensaje en la música, en tu estilo, en la forma de ser, ¿no? ¿Cómo presentas, representas a nuestro país? ¿Dónde vas? Así es. Tienes toda la razón. ¿Y cómo haces tú para mantener ya, porque la voz es tu herramienta, la música es tu talento, la voz es tu herramienta? Esto amerita también un cuidado. ¿Y cuál es el cuidado que tú haces en cuanto a la voz, en cuanto a tu apariencia física, inclusive todo eso, no sé, la alimentación? ¿Qué haces tú para mantenerte tan bien? Bueno, te comento que, por lo general, para cuidar mi voz, yo no tomo y tampoco fumo. Entonces, bueno, no solo lo hago por cuidar mi voz, sino también mi salud. Y no me gusta, no le veo el gustito, ya. No tengo el gusto por ni las bebidas alcohólicas, ni el cigarrillo. Entonces, no hago nada, ese tipo de cosas. En cuestión a mi alimentación, por lo general, estoy cuidándome un poco, estoy manteniendo un poco de dieta. De repente, por ahí, una pequeña cirugía también no te va mal. Entonces, siempre es bueno mantenerse bien, ¿no? Igual soy artista y tengo que hacerlo por mi carrera, por verme bien, por sentirme bien yo. Y también voy al gimnasio, sé ir al gimnasio también. Pues qué bien, el ejercicio es importantísimo, ¿no? Para todas las personas. Nos mantiene siempre activos y con salud y vida. Carlita, casi ya en la parte final de este programa, quisiéramos que nos digas, bueno, sabemos de que la pandemia afectó no solo a la parte cultural, a la parte artística, sino a todo mundo. Pero, en cierta forma, creo que la parte de artistas, la parte de espectáculos fue la más afectada, ¿no? En este caso, ¿qué nos puedes contar? Bueno, te comento que sí. En realidad, la parte artística fue la más afectada porque, por ejemplo, en mi caso, yo me encontraba justo en ese momento de la pandemia. Realizamos un videoclip y una canción, un tributo a Tierra Canela junto con la Orquesta Lojana, que es Que Combo, que les envío un beso inmenso a Que Combo. Gracias por su apoyo, chicos. Y estábamos ya en la promoción de la canción, que es muy bonita, es muy bonita, y nos agarró la pandemia. Entonces, tuvimos que cortarla de lleno. Yo me imaginé, o sea, en ese momento, pues, ¿no? Yo dije, capaz que solo son unos dos, tres meses y pasa la pandemia. Y definitivamente no fue así, porque ya vamos cerca de los dos años. Y, pues, esperamos, pues, que Dios nos conceda la dicha de mantenernos primero vivos y que ya pase toda esta pandemia. En estos momentos... Si el ámbito musical se empieza a restablecer, ya hay movimientos. O sea, ya estoy cantando. Porque hubo momentos en que yo no cantaba meses. No había eventos para los artistas. Tal vez, sí, la gente hacía sus eventos dentro de sus casas, pero no para artistas, no para el artístico. Entonces, sí, hubo un bajón terrible, terrible, terrible que se sintió. Yo te puedo decir que primera vez en mi vida que sentía, que decía, Dios mío, nunca más voy a volver a cantar. Pero gracias a Dios no fue así. No fue así, las cosas ya están mejor por el evento. Y yo espero que sigan así, obviamente, que la gente se siga cuidando, que nos sigamos cuidando todos. Por supuesto que sí, Carlita. Y bueno, en este trance, en esta parte difícil de la situación artística, tú también aprovechaste, ¿no? O sea, no desperdiciaste este tiempo. También sabemos que eres profesional en el derecho. Entonces, yo creo que por ahí también aprovechaste este tiempo para ejercer también tu profesión. Claro que sí, por supuesto. Yo también soy abogada. Entonces, decidí, pues, dedicarme a mi carrera como profesional. Igual estoy, en estos momentos, estoy haciendo una maestría en derecho constitucional porque también tengo aspiraciones. No solo tengo aspiraciones como artista, sino también como profesional. En su momento quiero ocupar algún cargo público cuando ya decida yo dejar a un lado la música. Porque para mí primero siempre va a ser la música. Y segundo, es mi carrera profesional. Entonces, cuando ya diga basta de la música, ahora sí me siento y voy a ejercer este cargo público o voy a ejercer mi profesión. Hay de distintas ramas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, mi madre me hició a ser también una mujer multifacética, a estudiar. Siempre me dijo, hijita, estudia. Y lo que se comienza, se termina. Entonces, mi carrera me sirvió muchísimo en esta etapa. A mi carrera me sirvió muchísimo. Le doy muchas gracias a mi mamá, que ha sido una excelente madre conmigo. Y es más, le mando saludos si me está viendo en estos momentos. Pues qué bien. Sin duda alguna, pues los padres son ese pilar fundamental, siempre apoyándonos. Aunque no sean las cosas o la carrera quizá del gusto de los padres, pero bueno, ellos siempre están apoyando porque saben que la elección de los hijos es importantísima. Así que, pues bueno, felicitamos a Carlita por tus logros, tu carrera artística, la parte del derecho también, como profesional del derecho. Pues a seguir adelante, ¿no? Eso es lo que nos queda a todos, avanzar, seguir adelante a pesar de las situaciones. Quisiera hacerte una pregunta muy, muy puntual y que me respondas con toda la sinceridad. Si te diera en ese momento una lámpara, así como esa lámpara de Aladino, con tres deseos, ¿cuáles serían esos tres deseos que pidieras en este momento? Ay, es que te los digo, tengo que decírtelos. Sí, cuéntanos. Porque dicen que los deseos no se dicen. No, pero es tarde, lo vamos a, queremos escucharte. Bueno, uno de los deseos más grandes de mi vida y que sé que lo voy a cumplir es salir a nivel nacional e internacional y que mi tema pegue. Y pues, el primer deseo es que mi tema pegue. Se llama No vuelvas más y les invito a todas las personas que estén pendientes desde el 9 de julio que se va a hacer el lanzamiento oficial de mi tema a nivel mundial. Y espero que estén muy, muy, muy pendientes del lanzamiento de mi tema. Ese sería mi primer deseo. Mi segundo deseo sería, ¿qué te puedo pedir? Tener una linda familia. Tener una linda familia llena de paz, llena de amor, llena de finalidad. Eso me gustaría, me gustaría eso. Y como tercer deseo te puedo decir que quisiera tener por siempre a mi madre. Y a mi papá también, obvio. Qué bien, qué bien. Wow, muchas gracias. Qué bien, qué bonito. Pues nada, queremos agradecerte y que esos deseos realmente se cumplan, Carlita, en todo sentido. Gracias por habernos acompañado en este programa esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Anselmo, al programa. Muchísimas gracias. Leonardo, ¿tienes algo que contar? Estoy a las órdenes como artista. Y pues muchísimas gracias por el apoyo. Y también, desde ya los comprometo a ustedes también a que estén pendientes de mi tema, el lanzamiento de mi tema. Bueno, dinos dónde escuchamos la música, quizás, o dónde podremos seguirte también. Eso es importante. Sí, exacto, síganme en mis redes sociales. Estoy como Carlita y yo bajo Cueva en Instagram. En mi página de YouTube estoy como Carla Cueva Oficial. Sigan ahí en mi página de YouTube porque ahí va a ser el lanzamiento oficial del tema. Este 9. Es de julio y no se lo pueden perder. Y en Facebook estoy como Carla Cueva. Es mi página oficial. Así que, chicos, síganme en las redes sociales. Estoy pendiente de cada like, de cada comentario. Y muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la comida. Espero en su momento poder estar ya en Loja, Loja y poder brindar un show muy bonito para ustedes. Con todo gusto estaremos pendientes de esa visita acá en nuestra ciudad y provincia. Muchas gracias, Carlita Cueva, por habernos acompañado. Éxitos para usted. Hemos compartido este escenario con Carla Cueva, cantante ecuatoriana. Nos ha contado su trayectoria, su trabajo que hace, sus sueños también. Y pues, auguramos mucho éxito para ella. Y para ustedes, amigos, gracias también por habernos escuchado y visto en el programa de hoy. Mañana tendremos un nuevo invitado aquí en el escenario. Que la pasen muy bien. Un abrazo muy fuerte. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.